¿Ves esa terraza de ahí? ¿Y esa otra? Miles de terrazas sufren el abandono de sus dueños. Tener terraza es una responsabilidad, porque una terraza sí es un cumpleaños que no se celebra. Una reunión de amigos menos, una conversación que no se va a dar. Por eso, si conoces a alguien que te importa y que descuida la suya, denúncialo. ¡Gracias!